No, pero ya sabéis, aquí el compañero... Mira, entró Gerson Música. ¡Qué pelota, Gerson! Le sabe a todo, literal, ¿eh? Le sabe a todo. ¿Soy como a dibujar acá? Uy, lo guapo que estaría de verdad jugar con el verdadero Gerson, ¿eh? No me gusta, chicos. No queremos un 10. ¡Sí! ¡Vamos, Tony! ¡Te amo! ¡Vamos, Tony! ¡Qué crack, Tony! ¡Qué crack, Tony! ¡Qué crack!